ya nos volvieron a abrir las puertas pero el tren está parado no nos dan solución no nos dicen si vienen autobuses como vamos a regresarnos pero ya llevamos más de cuatro horas es un servicio que pagamos no nos lo regalaron porque nos engañan salimos desde las 9 de la mañana nos suspendieron el de las 7 de la mañana las 3 de la tarde y nosotros seguimos de las mismas de qué sirve que hay guarda nacional que sirve que haya rayos y no nos dan solución y i